Saludos mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo, señores, con informaciones importantes como es de costumbre. Hoy estaremos hablando sobre el bono gas, bono familiar y una situación que se está dando en la junta central y otras informaciones. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues háganlo, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocable. Lo primero es que el bono gas ya está disponible para los beneficiarios, tanto para las amas de casa como para los choferes. Quiero que sepan que me tienen que seguir por TikTok porque estamos en TikTok y en las demás redes sociales. Así que ya ustedes saben, Santo TV es el canal oficial para tratar los temas de ayudas sociales y tenemos Tendencia TV que es para tratar el tema del censo y otras informaciones. Así que ya ustedes saben. Miren, los bonos familiares a los beneficiarios, señores. Muchos beneficiarios han estado reportando que cuando van a retirar el cheque, bonos familiares, dicen que ellos no están incluidos, o sea que no son beneficiarios estando en la plataforma. Pero lo último que se ha estado dando es que lo están sacando de la plataforma también, o sea, beneficiarios que se reflejan en la plataforma, cuando se verifican al otro día, ya no son beneficiarios. ¿Cómo puede ser posible que después que se dijo que las personas beneficiarias de bonos familiares iban a ser elegidas a través del CIUBEN ahora resulta que no es así? Bueno, pero ya hemos hablado muchísimo sobre ese tema. Quiero que sepan que hoy estaremos hablando también sobre los operativos simultáneos que se estarán dando mañana, mañana 26, viernes 26, hay operativos de entrega de tarjeta a nuevos beneficiarios en distintas provincias del país. En breve le estaremos diciendo dónde, porque antes yo quiero mostrarles algo que ha estado pasando con la Junta Central. Señores, miren, implantación de identidad en la Junta Central Electoral. Así mismo, señores, como se escucha, empleado de la Junta Central siempre esto ha pasado. Le venden la identidad de personas dominicanas a Arteán. Eso es penado. Vamos a ver de qué se trata. Miren esto. Miren esto, señores. Dice, empleado de la Junta Central Electoral suplantan identidades que venían a Arteano por hasta cien mil pesos, señores. Dice, tres empleados de la Junta Central electoral. Para que ustedes vean cómo funciona todo esto, esto siempre ha sucedido, pero ahora cacharon este grupo. Fueron sorprendidos, o sea, sorprendidos, comerciando con documentos de identidad dominicanos. La que vendían a nacionales Arteanos por hasta cien mil pesos. Dice, los servidores de la Junta Central se auxiliaban en sus labores por un grupo externo integrado por por otros dos dominicanos, además de seis nacionales Arteanos. O sea, que estamos hablando que prácticamente era una banda, una banda integrada por dominicanos y Arteanos para vender identidad dominicana a Arteanos ilegales. Seguimos por acá. Los extranjeros ilegales eran abordados en las inmediaciones de las oficinas de la segunda circuncrición, de la doce circuncrición de Santo Domingo Este, a los cuales se le ofrecían documentación para nacionalizarlos como dominicanos. Oigan eso. Hata de nacimiento y cédulas. Eran falsificadas mientras captaban a personas en batalle, oigan bien, batalle, fincas agrícolas, argumentando que tenían fuertes vínculos con la Junta. Dice, el punto principal de las operaciones era la provincia Barahona. Señores, la gente de Barahona, la gente de Barahona, aunque la modalidad se extendía por parte de la región sur. Posiblemente en Barahona y en la región sur haya muchísima gente que su identidad la tengan otro. Según las declaraciones de los Arteanos, la falsificación cobraba entre setenta y cien mil pesos. Bueno, yo creo que es suficiente ya. Solamente querían que sepan esa información por dónde era que estaban esa gente. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que son los operativos simultáneos que se estarán realizando mañana 26 de agosto en distintas provincias del país. bien, viendo por acá. Esto dice que son para nuevos beneficiarios, señores. Son operativos simultáneos a nivel nacional de entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios que han sido convocados por el programa Súperate. Aquí dice, entrega en la región metropolitana, de 8 a 4. Distrito Nacional, Domingo Sabio, Techado María Auxiliadora, de 8 a 4. Distrito Nacional, Gualén, Techado María Auxiliadora, de 8 a 4. Distrito Nacional, Mejoramiento Social, Techado María Auxiliadora, de 8 a 4. Distrito Nacional, Nuevo, Nuevo Arroyo, Hondo, Escuela Costa Rica, de 8 a 2. Distrito Nacional, Arroyo, Hondo, Escuela Costa Rica, de 8 a 2. Distrito Nacional, Los Ríos, Escuela Costa Rica, de 8 a 2. Distrito Nacional, Los Ríos, Escuela Costa Rica, de 8 a 2. Distrito Nacional, Los Jardines, Escuela Costa Rica, de 8 a 2. Por acá seguimos con entregas en la región Norte Cibao. Dice Valverde, Esperanza, Bajo Techo, de Esperanza, de 8 a 4. Entrega en la región este, Monteplata. Señores, la gente de Yamasá, mi pueblo de Yamasá, entrega en la región este, Monteplata, Yamasá, municipio. Dice multiuso. En el multiuso de Yamasá, dice de 8 a 4 p.m. La Altagracia, San Rafael, San Rafael, San de Yuma, Polideportivo, de Sabica, de 8 a 4. La Altagracia y Huel, Polideportivo, de Sabica, de 8 a 4. La Romana, Club, dice Club Chola, de 8 a 4 de la tarde, mi gente. Bueno, esas fueron todas las informaciones que le tenemos hasta el momento. Entonces estaremos de vuelta en vivo a las 5, a las 8 de la noche, como es de costumbre. Le quiero recordar también que en caso de que llegue otra información, nosotros le estaremos pasando por aquí. Chao. Se le quiere muchísimo y hasta la próxima.